Este proyecto, como ya comentó la profesora anteriormente, es para poder brindarles un espacio a todas las personas que quieren acudir para poder hablar otras lenguas o poder conocer diferentes lenguas, ya sea francés, inglés, bueno, el español mismo, portugués, lengua de señas, alemán, italiano. Bueno, es para abrir todo el público y es para que todos podamos conocer diferentes palabras, frases, los idiomas, la cultura misma de las diferentes lenguas propuestas en el proyecto. ¿Cómo están organizando las actividades? ¿Son propuestas lúdicas? Sí, la mayoría son propuestas lúdicas para que la gente pueda abordar el idioma de una forma más divertida y no con el libro de texto abierto, digamos. Pero bueno, cada mesa de cada idioma proponen algunas actividades y bueno, también tenemos una mesa que es exclusivamente de juegos, que se juntan todos los idiomas y una mesa para niños, que bueno, son juegos para niños y lenguaje más adaptado para los niños para enseñarles cosas más básicas como hola, chao, los colores o cosas así más básicas. En este momento estoy como becaria dentro del proyecto, estamos participando de las becas de CPU, en realidad nosotros somos todos estudiantes, compañeros de la tecnicatura que nos hemos ido enterando de las becas y del proyecto a partir de nuestros compañeros, de nuestros profesores. Ahora tiene un alcance mucho mayor a través de la subsecretaría de cultura, de juventud, pero bueno, todos los moderadores hemos llegado en calidad de compañeros queriendo participar. ¿Y cuál es la valoración que realizás vos como estudiante de generar estos espacios de intercambio para que la gente pueda conocer otros idiomas, otras lenguas? Como estudiante es un espacio súper importante porque es un lugar en el que podemos practicar, mucho más distendido, sin tanta formalidad como tiene a veces el aula. Es un espacio muy lindo para cualquiera que quiera practicar idiomas porque se siente mucho más de compañero, de pares y también siempre hay muchos juegos y se siente mucho más tranquilo, es un buen lugar para practicar.